Mi corazón lloró de amor En el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz que era mía, tu pálida voz Y en la noche desolada que sacude el viento Brinchan las estrellas frías de remordimientos Y me engaño que habrás que volver otra vez Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos suelan por la senda mía Siento que me nombras lleno de mortal fatiga ¿Para qué? Si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrá Ya en la noche desolada que sacude el viento Brinchan las estrellas frías de remordimientos Y me engaño que habrás que volver otra vez Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelan por la senda mía Siento que me nombras lleno de mortal fatiga ¿Para qué? Si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrá No sé por qué, no sé por qué Pero voy a llorar, seré el pensar Que con los años ya no hallaré el gran amor Ni esta pasión que ahora siento por ti Me llevarán, me llevarán a la tumba feliz No quiero irme sin dejar en ti Algo muy grande que te recuerde a mí Serán mis besos, serán el cariño fiel O el inocente llanto de un bebé No sé por qué, no sé por qué Pero voy a llorar, seré el pensar Que con los años ya no hallaré el gran amor Y esta pasión que ahora siento por ti Me llevarán, me llevarán a la tumba feliz No quiero irme sin dejar en ti Algo muy grande que te recuerde a mí Serán mis besos, serán el cariño fiel O el inocente llanto de un bebé Serán mis besos, serán el cariño fiel O el inocente llanto de un bebé Serán mis besos, serán el cariño fiel